Conocemos los peruanos, ¿no? Que la presencia de la señora presidenta es como consecuencia de una sucesión constitucional en el marco del respeto de la constitución política del Perú. Entonces, ha sido vicepresidenta, ahora es presidenta del Perú, ¿no es cierto? Y no hay vicepresidente. Se ha pensado un poco la ley, ¿para qué? De una legislación de carácter remoto para facilitar sus salidas al extranjero. Bueno, es una forma de dar respuesta a la coyuntura del momento, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? El primer ministro, que merece todo nuestro respeto, en mi opinión llegó a un límite, ¿no? El primer ministro es un hombre de derecho especializado en temas constitucionales, cumplió una misión, en mi opinión, de inicio, pero ya no es el primer ministro que necesita el Perú en este momento. En este momento requieres un primer ministro, hombre o mujer, con un perfil de una mirada mayor a las relaciones internacionales y una mirada clara de los compromisos internos del país. Es decir, alguien que tenga una mirada mayormente, con una mirada más, 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 más... Más abierta al diálogo. Más abierta al diálogo, ¿no? Se llama estadista, ¿no? En vista, en vista, obviamente, del perfil de estadista lo tiene que tener la primera mandataria, pero no lo tiene, ¿cierto? ¿no? Y, pues lo vuelvo a decir, el ministro de Economía peruano ya cumplió su misión, ya cumplió su misión, ¿no? En mi opinión. Entonces, creo que ese despacho ministerial que es clave porque tiene a cargo la política fiscal del país, porque la política monetaria la tiene el PSR, la política fiscal la tiene el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Es fundamental para mí esos dos aspectos en el marco de lo que es el Poder Ejecutivo. ¡Gracias!